Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. San Martín de Tours en un tiempo fue soldado. En una ocasión se encontró con un pobre que estaba sin ropa y que le pedía limosna. Él le da la mitad de su capa. Y por los siglos de los siglos, él brillará para la eternidad por este acto de generosidad. San Juan de Dios se encontró con un pobre lleno de llagas, horrible de verlo. Él lo tomó sobre sus hombros, lo llevó a su hospital y allí lo curó con cariños casi maternales. Por los siglos de los siglos, San Juan de Dios brillará por este acto de caridad. San Isidro Labrador haraba la tierra dura. La tierra recogía con sus manos los frutos de la tierra, el calor caía encima de él, lo golpeaba brutalmente. Y después de cosechar, dormía en el suelo, a la intemperie. En medio de sus ocupaciones, elevaba el corazón a Dios. Y por los siglos de los siglos, gozará de la recompensa de estas fatigas soportadas con paciencia. Hasta aquí, estos ejemplos. ¿Qué es lo que movía a estos santos a realizar estos hechos heroicos? La caridad. Es decir, olvidarse de sí mismos y acordarse solo de Dios. Esto, que nos parece imposible, que nos parece irrealizable, se puede con la gracia de Dios. Estos santos no nacieron así. Ninguno de ellos fue así. El uno había sido pecador antes, el otro había tenido tales defectos, tales miserias. Pero, ellos, a través de la oración, a través de esta entrega a Dios, junto con los sacramentos, ellos obtuvieron estas gracias para olvidarse completamente de sí mismos, para amar solo a Dios. ¿Cómo podemos obtener nosotros estas gracias? Con la devoción a la Santísima Virgen. Y a muchos de los que me escuchan, ya se consagraron a ella. Siempre renueven la consagración a la Santísima Virgen todos los días. Cada vez que nos entregamos más a ella, ¿qué es lo que acontece? Nuestro corazón ama más a Dios. Hay personas que, por mala formación, deformación, escrúpulos, piensan que, al entregarse a la Virgen, como que hacerle mucho caso, rezarle mucho, descuidamos nuestra atención de Dios. Dios, qué cosa más absurda y qué cosa más calumniosa, qué mentira que el demonio nos coloca en nuestra mente. Quien ama más a la Virgen, automáticamente empieza a cumplir los mandamientos. ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor en la Escritura? Aquel que me ama, cumple mis mandamientos. Por tanto, si yo amo más a la Santísima Virgen y empiezo a cumplir los mandamientos. Por tanto, esto es querido por Dios. Esto es obra de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen que derrame siempre su gracia sobre nosotros y le tengamos mucho amor y devoción a ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.